¿Qué es la canasta de útiles escolares? Este, también se le corresponde, ¿verdad? Tiene que justificar que están a cargo de los niños y se le... Esto, digo, es para todos los socios de la cooperativa. Acá no importa cómo esté la situación en la cooperativa, si tiene saldo, si viene justo, es para ayudar a la familia de los socios de la cooperativa para que tengan sus útiles escolares para sus hijos, para su nieta, como sea. Este, bueno, es la forma que la cooperativa tiene para ayudarlo, ¿verdad? Bien, vamos a repasar. No es uno por familia, sino para todos los hijos o nietos. Exactamente. Es para todos, digo, si tenés cuatro o cinco en la familia que están estudiando, que están en la escuela, hasta el liceo, les corresponde. Sea cuatro o cinco canastas, digo, completitas. Digo, la idea es que no les falte nada. La canasta va a ser lo más completa posible, cosa que cuando empecé la clase no tenga que salir a comprar. Pablo, está bueno repasar con qué documentación deben llegar aquí a la cooperativa de consumo para desarrollar el trámite. Claro, con la cédula de los niños, trae la cédula, las muchachas acá ven, que son socios y tal, eso nomás es lo que se pide. La cédula de los niños y que son socios, que enseguida lo ven acá, y tal, es eso nomás. Bien, que no se duerman entonces, hasta el 10 de febrero. Hasta el 10 de febrero estamos anotando, cosa que ya inmediatamente vamos a tratarse los trámites para hacer las compras, para traer, para preparar todo, para entregar. También San Gregorio, Caraguatá, Curtina, todo donde tenemos socios de la cooperativa, también le corresponde, digo, y tal. Ya están los formularios, ya están las compañeras que tenemos, representantes allá, anotando. Pablo, recién miramos la cartelera y nos sorprendía la cantidad de comercios que están junto a la cooperativa de consumo por el tema de los beneficios. Sí, la verdad que creo que no nos falta nada para cubrir todas las necesidades de los socios, ¿verdad? Creo que tenemos todo está completo, lo que nos faltaba, los pasajes, que logramos hacer un convenio con una agencia, y bueno, está el tema de los préstamos también, que también es una solución, digo, pienso que no nos falta nada, está completo para todos. Bien, Daniel, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, el saludo para toda la audiencia, muy bien, y como dijo Pablo, seguimos laburando. Nosotros queremos hacer énfasis en lo que viene siendo el tema de la franquicia, que en principio lo comenzamos con enero, habíamos decidido la comisión directiva de hacer enero ese tipo de franquicias, que son dos unidades de redes justales, bueno, no pagarlas, sino que simplemente entran, se afilian y ya tienen los derechos inmediatos, como siempre lo estamos diciendo, y es un momento justo también, porque si se hace eso, si ya se afilia, anotan a los chicos para la canasta de útiles escolares. Con esa franquicia la vamos a extender un mes más, debido a que hay gente interesada en seguir sumándose, entonces vamos a hacer febrero también. Bien, es muy importante, como recién le decíamos, que la gente venga, se informe y también adquiera los beneficios de la cooperativa de consumo. Exactamente, no es solamente los útiles escolares, sino que hoy estamos con eso, porque en lo que está el tapete, ya estamos tratando de comprar eso y mejorar las canastas, como dijo Pablo, también van a tener creo que de todo, para el arranque no van a necesitar nada en cada caso, pero tenemos más de 200 comercios, más de 200 comercios variados de todo, como dijo, no falta nada, así que creemos que estamos cumpliendo también con lo que es la necesidad de los socios. Es muy importante que la cooperativa siga creciendo con los asociados, y un detalle también a destacar, que no solamente para los municipales, por el nombre, sino que cualquiera de diferentes rubros puede venir a inscribirse aquí. Siempre y cuando sea municipal, porque la cuota social, perdón, el descuento es por la intendencia departamental, entonces sí, tienen que ser funcionarios municipales, los socios jubilados, también son los únicos que están autorizados y que pagan acá, pero tienen que estar enganchados, enrabados en lo que es la institución de intendencia departamental. Gracias.